En el mes de abril nosotros habíamos aprobado en el Consejo Superior una sesión de una pequeña porción de superficie del predio de la universidad frente al lugar de empalme de la ruta que va a Higueras, o de la calle que va a Higueras. Y, bueno, en principio ahí terminaba todo el gasoducto, ahí iba la planta reguladora. Entonces comenzamos en conversaciones con la provincia si había posibilidad, ya que se había cambiado de alguna manera la idea del proyecto original, que era el gas puesto sobre la esquina de la calle 1, frente a la rotonda. Entonces si había alguna posibilidad de llevar el gas más próximo al lugar de residencia, porque sin duda tiene un costo alto y eso para nosotros también se nos dificulta mucho. Bueno, estamos en conversaciones. En principio la propuesta que estamos generando ahora es, desde ese lugar donde va a estar la planta reguladora de gas, tenemos 700 metros de instalación del ramal, que sería siendo todavía el ramal principal, hasta la esquina de la calle 1. En ese sentido la propuesta que estamos trabajando es una especie de paso de servidumbre, autorizar el paso de servidumbre, donde el tendido va dentro de lo que sería el predio de la universidad. Eso además le facilita y le agiliza el procedimiento a la provincia, y al energaz también, porque uno tiene que hacer el trámite de autorización, si fuera por la vereda de la ruta, obviamente tendría que pedir autorización a Vialia Nacional. Entonces ese es un trámite que le va a llevar eventualmente más de un año. Entonces bueno, nosotros decidimos ceder esa parte, y de alguna manera vamos a poder tener la posibilidad de que el ramal pueda estar llevándose adelante en el menor tiempo posible. Y estamos trabajando también en la posibilidad de tener entre 5 y 7 acometidas, como para poder estar teniendo después en forma directa, desde el frente, hacia los distintos módulos que tenemos nosotros en la construcción, poder traer el gas. ¿Hay plazos establecidos? ¿Es una financiación que va a venir de la provincia? ¿La universidad va a tomar parte de ella? ¿Cómo va a ser? No, estamos trabajando desde la Secretaría de Coordinación Técnica con las personas matriculadas que tenemos en la universidad, conjuntamente con la gente de la provincia, y obviamente todo esto se trabaja en un proyecto que hay que presentar a la NERGAS y tiene que tener aprobación de NERGAS. Entonces bueno, estamos tratando de definir con provincia hasta dónde están las disponibilidades presupuestarias, de qué manera se puede hacer. Esto de ceder parte del espacio de la universidad, en esta servidumbre de paso, de alguna manera, nos permite un poco tener esta conversación y dar la posibilidad de que podamos tener un tendido mayor, que en este caso ya son 700, algo más de 700 metros. Estamos hablando de un monto superior a los 3 millones y medio, 4 millones. Entonces, bueno, creemos que es importante poder tener este aporte extra a la universidad y después nos tocará, obviamente, adecuarnos las normas antes de hacer la instalación correspondiente y la disponibilidad de gas en las instalaciones viejas y, eventualmente, en las instalaciones nuevas que se realicen. ¿Plazos temporales? No los tenemos. La idea de la provincia era comenzar ya a trabajar en la red este año. Después, bueno, obviamente quedará supeditada la posibilidad que tengamos nosotros de conseguir financiamiento para trabajar el gas hacia adentro. La urgencia nuestra, que es parte de la discusión también de los refuerzos, o estos, no son refuerzos, sino montos extraordinarios que se han conseguido, ver si dentro de eso puede estar un proyecto para la provisión de gas a las residencias, que para nosotros es una prioridad, porque realmente la situación de instalaciones de gas y también habría que ver el tema de electricidad, que es otro de los problemas, en la zona de residencias, pensando en el deterioro que tienen por el tiempo que ha transcurrido, realmente requiere una especial atención y la idea nuestra es trabajar en eso.